muy buenas pilotos hoy vamos a hacer una de estas pildoritas que solamos hacer de vez en cuando con cositas interesantes que me han llegado y esta vez vamos a hablar del primer módulo que me ha llegado de emisor y receptor de express lrs el express en la rs es un nuevo protocolo que acaba de salir es un es un open es digamos de software abierto está creando una comunidad que hay por detrás abajo os pondré un link con la referencia que también en cualquier aporte que se les haga mucho mejor y que tiene de bueno pues bueno es un protocolo para comunicación entre emisora y dron esto es para el manejo que mejora lo que sería el tbs esos al menos los resultados que están dando en laboratorio y los que están digamos obteniendo algunos usuarios que pueden hacer estos estos ensayos en que los mejora tienen menos latencia tiene menos pérdidas de información y en principio tiene muy buena pinta otro tema importante el express en la rs puede utilizar también los receptores que teníamos de antes por eso yo he cogido en este caso el de 915 megahercios esto quiere decir que voy a poder flashear mis anteriores receptores los fr sky r 9 mm y r 9 mini y los voy a poder pasar a lo que sería el express lrs de esta forma bueno pues voy a poder conseguir un sistema mejor que el que teníamos de fr sky que a mí nunca me ha dado ningún facebook pero ya sabéis que tenía problemas que hay gente que se ha quejado y por otro lado también a mí me fastidiaba un montón el tema de los vídeos es un follón con fr sky en este caso el vídeo como veremos luego es sencillísimo pero bueno vamos a hacerlo rápido más a atacar a este producto adelante vídeo bueno esta es la opción que nos plantea btfpv hay dos marcas que están lanzando principalmente productos de este tipo serían lo que es btfpv como veis en este caso y luego también happy model ha lanzado algunos modelos yo he pillado este porque es un modelo lite el que iría con mi emisora que tengo una lite una x 9 elite como sabéis una taranis también puede ir con la jumper y algunos otros modelos vamos a abrirlo a ver que tenemos dentro esto sería lo que es el emisor tenemos las instrucciones tenemos el emisor con una antena de palo el emisor en sí que es un diseño muy minimalista muy muy apple y aquí en la parte de abajo una antena que como veis es de 868 megahercios esto es para europa ya sabéis que como veis aquí tenemos dos opciones 915 megahercios y 868 fuera europa es 915 y en europa es 868 está por lo tanto está preparada para trabajar con la banda europea y aquí lo que sería el extensor de la antena para colocarlo en la parte de atrás que más tenemos pues aquí tenemos un sobre con un receptor instrucciones unas patillas por si queremos ponerlas tuvo retráctil transparente para colocarlo en el emisor y protegerlo una vez los dañemos la antena es súper canija ya veis qué pequeñita es cables el receptor que también es súper chiquitín es muy pequeño se parece mucho en tamaño a los r 9 mm yo creo y otra más de tubo retráctil y unas instrucciones con un código qr para utilizar el receptor lo único que tenemos que hacer es poner la antena ponemos la grande esa otra la podemos utilizar por ejemplo con tainis y demás que es cómoda también y aquí ya tenemos un antenón de la leche como veis y esto lo vamos a poner en la parte de atrás de la emisora quito el módulo que tenía antes que es el r 9 elite como veis también se puede flashear ya lo veremos en otro vídeo y veis qué tamaño son bastante parecidos meto el nuevo módulo y ya lo tenemos ya preparado para poder funcionar qué es lo que tenemos que hacer bueno pues lo que tenemos que hacer es y dentro de la emisora entramos en el menú vamos a elegir por ejemplo aquí yo he utilizado ahora el heitina entró en el modelo y en este caso el heitina vamos a la segunda página y veis que ya tengo ya puesto lo que sería esta opción y veis que tenemos ya en el heitina veis que tenemos ya puesta esta opción que tenemos que coger ponemos lo que es el módulo interno en off y nos vamos al módulo externo y en el módulo externo tendremos que elegir crossfire crsf si vuestra emisora no tienen la opción de crossfire crsf que me pasaba a mí tenéis que flashearla con el software original de lo que sería open tx en la página open tx lo tenéis entonces lo descargáis y los flashes de nuevo escogéis la opción crossfire porque al final utiliza el lenguaje crossfire para comunicarse entre emisora y emisor y aquí simplemente ponemos lo que es el receptor que vamos a utilizar el 1 en este caso porque es el primero y ya está lo pasamos a modo vídeo como se vinde a podéis hacerlo mediante un lugar o lo más fácil para que se ponga en modo vídeo no va a flashear esta luz con sólo pulsarlo ya se pone en modo vídeo y curiosamente el dron para ponerlo en modo vídeo lo único que tenemos que hacer es enchufarlo tres veces 1 2 le doy al botoncito de vídeo de la emisora y ya estaría la lucecita de otra forma como veis ya está ya vindeado veis que la luz ya está fija y ahora ya me responde a todos los comandos que le lanzó un tema importante el tamaño como os decía es muy pequeño el del receptor veis que lo he podido colocar aquí en esta esquinita ridícula que no me entraba aquí el xsr original que tenía el digamos este drone porque le he puesto el sistema de jota y y luego la antena ves con lo chiquitina que es entra en cualquier sitio es una gozada como la he podido colocar aquí para que veis la comparación este es un xsr y este es el sistema que tiene de beta fpv y veis que el tamaño es casi igual es igual de pequeño pero en este caso como no tiene esta conexión pues me entra en sitios donde el xsr no me entraba sobre la opción de 2,4 gigahercios y 900 megahercios yo en este caso he optado por los 900 megahercios por aprovechar todos los receptores de 900 que tengo para los drones digamos de cierta distancia y de cierto tamaño igual si no los tuviera iría a la versión de 2,4 gigahercios porque parece que está respondiendo muy bien según tablas que ahí se consiguen digamos distancias superiores a los 6 kilómetros con 2,4 gigahercios y al ser una frecuencia más alta en la que tiene es mucho más bajo la transmisión de datos es más rápida en 900 megahercios la distancia queda es algo superior a 2,4 gigahercios para el final por el tipo de banda que es la transmisión de datos que tiene es más lenta por lo tanto hay algo más de la para cualquier piloto que vaya a pilotar en lo que va a pilotar en free no lo va a notar este de 900 le va a ir fenomenal para carreras pues el de 2,4 irá genial la opción de 2,4 gigahercios la ventaja que tienes que ya están sacando muchos drones tiny con el receptor de 2,4 gigahercios montado y entonces no tienes que ir poniendo nada raro por lo tanto en conclusión esta mochila nos da acceso al sistema express lrs que están desarrollando en estos momentos parece que aún que todavía está en desarrollo es uno de los más fiables del mercado tiene muy buena pinta desde lo que el futuro seguramente irá por ahí en los próximos meses no es caro luego arriba os pongo lo que es el precio que tiene en estos momentos y además tenemos pues bueno como habéis visto la sencillez del vindeado que en el r 9 m es a veces una dificultad terrible tiene que estar actualizando el flash el no sé qué no sé cuántos cuesta mucho y luego bueno pues tenemos la opción de que en el 2,4 hay muchos modelos que están viniendo ya con el receptor incorporado y en el de 900 megahercios podemos utilizar los receptores que ya tenemos nosotros muy bien ya me iré saber si os está gustando este sistema si queréis más vídeos sobre esto y nos vemos en la siguiente hasta la próxima pilotos y